...y hombres para un futuro mejor. Expresamos nuestro reconocimiento a toda la comunidad educativa por su trabajo desplegada durante la acta que culminan. Y les manifestamos de una manera especial el agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes que han contribuido a culminar con éxito este año escolar 2016. Deseándoles una feliz...